Diputado, pues muy buenos días, todavía estamos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, donde acaba de ocurrir un evento hermosísimo, porque a los de gente descapacitada, pues se le atendió, se les volteó a ver, cosa que en otros gobiernos era difícil que se las atendiera a ver con la necesidad, y de misma voz ante la ciudadanía, demostró que está haciendo un esfuerzo muy grande para atender a esta gente que está marginada, y el gobernador, pues, va a llevar votos en este 2012 para decidir la presidencia, porque está haciendo una magnífica labor, y se vio ahorita como esto sobrepasó el cupo. Quisiera que nos diera, pues, su semblanza de este evento, porque ya me estoy robando la entrevista. Muy puntual, el gobernador de Guerrero está cumpliendo con sus promesas de campaña, está haciendo el esfuerzo por bajar recursos, por asignar recursos, para acciones muy importantes como estas, y reconocer el trabajo que viene a hacer el señor gobernador. ¿Qué pudiera decir algo? Este, pues, diputado, usted está trabajando muy fuerte en esta bancada, como, pues, es muy importante que nos platicara en las mesas de trabajo, en las que donde se decide todo, en el Congreso, ¿qué es lo más importante que pudiera resaltar? ¿Qué está haciendo el esfuerzo para sacar el presupuesto del ejercicio del 2012? Estamos atendiendo el asunto del presidente municipal de Plata, yo estoy en la comisión instructora, un asunto delicado, un juicio especial, y que estamos muy atentos para bajar recursos, para asignar recursos, en este presupuesto a la región de la Tierra Caliente, y, por supuesto, que se traduzcan en obra social, en bien de la gente. ¿Qué avances se tiene en este caso de Willy Reyes? Ya lo he señalado, solamente se dio a entrar al juicio de procedencia. Ok. Señor, pues, ¿hay alguno que quiera mandar algún mensaje para Europa, Estados Unidos, Canadá? Que más de un millón de gentes, porque las redes, la plataforma del señor Aguirre Rivero, plataformas privistas y de todos los partidos actualmente, se está mandando por Twitter y Facebook. Usted puede dar testimonio a través de José Elwin y de Eduardo Cotino, y de muchos compañeros que están allí con usted, dando a conocer su proyecto de trabajo. ¿Algún mensaje para toda esa gente que nos ve en Chicago, en Los Ángeles, y en Europa y Estados Unidos? Bueno, que en Guerrero, los legisladores, hacemos un esfuerzo de hacer las cosas lo mejor posible. Bajar las acciones de gobierno a las clases más vulnerables y un saludo de éxito. Señor, pues, ¿su nombre y cargo? Catalina Alberto Arcoño, diputado local. Gracias.